ENTERTAINMENT 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 けど curuca ENTERTAINMENT No di mango dosa Ina tija ife ghetto No drama nga di nthetu Puri awana ngani dende Ghetto wawase ngan kundende Enendo a ghetto a se Ghetto nani ya Enendo a ghetto a se Ghetto nani ya Enendo a ghetto a se Ghetto nani ya Enendo a ghetto 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 Si chikweza moto ti maweza mabomba Ya jina mandega figa ama jiwa wakwa hula Ya Enendo a machini Ndi ma wengese ma pebi ndi kanko gula ka nibi Ya Enendo a ghetto 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 Enendo a ghetto